familia querida el señor les bendiga y les guarde mejor es confiar en jehová que confiar en el hombre proverbios 16 del 1 al 19 es arrogancia es maldad cuando el hombre se cree más sabio que su creador la biblia le llama necio a esa clase de personas la biblia dice no hay dios dice el necio en su corazón el proverbio es capítulo 16 verso 1 nos dice del hombre son las disposiciones del corazón más de jehová es la respuesta de la lengua todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión pero jehová pesa los espíritus este es uno de esos proverbios que usted no debe olvidarse dice todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión es que también la biblia dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso quien lo conocerá es decir a quien primero satanás utiliza para engañarnos es a nosotros mismos nuestros propios razonamientos nuestras propias decisiones nuestra carne pero cuando escogemos confiar en dios y su palabra por encima de nuestro propio consejo por eso dice la biblia fíate de jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia la biblia dice también muchos hombres proclaman su propia verdad pero varón de verdad quien lo hallará y sobre la mujer dice mujer virtuosa quien la hallará fíjese que de la mujer destaca la virtud del hombre destaca la verdad es tan importante para un hombre andar en la verdad en la integridad imagínese cuánto daña a su casa a su familia cuando se descubre que ha andado en una mentira hace poco escuché de una persona que decía llamarse cristiano que además era alcalde de su pueblo y que además era pastor él sucedió que tenía una vida doble el de día era pastor pero de noche era traspeste tenía un perfil y alguien descubrió su perfil y lo publicó donde él se definía como una mujer gordita con muchas curvas con muchas que sí o cuánto y entonces cuando le publican el perfil él lo justifica totalmente dice que delante de dios todos somos sus hijos y que amor es amor y que su esposa lo sabía y que su vida íntima personal no afecta en nada su vida pastoral ¿qué le parece? ¿cómo puede el razonamiento del ser humano confundirnos a nosotros mismos al punto de decir que tú puedes ser un traspeste en la noche y que tú puedes ser un pastor en el día fíjese esto es lo que la biblia le llama la perversión de la verdad o la apostasía cuando uno conoce la verdad pero escoge hacer lo que uno mejor entienda eso se llama apostasía eso se llama rebelión contra la verdad de dios romanos capítulo 1 es muy duro con estas personas dice cambiaron la verdad de dios por la mentira de satanás y se embanecieron en sus propios razonamientos dice la biblia se hicieron vanos ellos creían que lo sabían todo y luego dice la biblia y por cuanto ellos no quisieron tomar tener en cuenta a dios dios también lo entregó a una mente depravada y empezaron a cometer con ligereza con avidez toda clase de pecado encendiéndose en sus pasiones y lujurias al punto que las mujeres se extraviaron y empezaron a acostarse con mujeres y los hombres empezaron a acostarse con hombres eso dice la biblia hay un momento cuando la necedad del hombre lo aparta tanto de dios se endurece su corazón ya no escucha nadie ya solo escucha una voz interna que cree que es la de él y es la de satanás ok lo grave de eso es que uno no se da cuenta cuando está siendo un instrumento de satanás a saúl se le fue la unción y él creyó que todavía estaba haciendo la voluntad de dios pablo antes de convertirse estaba matando cristianos y él creía que estaba haciendo la voluntad de dios entonces como uno permanece en la verdad el proverbio de hoy da muchas enseñanzas sobre esto y y lo fundamental es como dice el tema del devocional mejor es confiar en jehová que confiar en el hombre lea la palabra de dios le hace mateo marcos lucas juan le hace los cuatro evangelios y le hace el que le llaman el quinto evangelio que es el libro de los hechos lea a lo que la biblia llama bueno usted lo llama bueno a lo que la biblia le llame pecado usted le llame pecado no hagas que tu razonamiento se embanezca y y te haga creer que tú eres más sabio que dios que fue lo que le pasó a dan y eva le decía ahorita y quiero que lo recuerde esto la voz del infierno habla a nuestra conciencia no es solo la voz de dios de hecho siempre digo la los demonios son como cucarachas que hablan en la oscuridad en el silencio cuando tú enciendes la luz las cucarachas se van todas entonces eso pasa hay gente que escuchan voces que creen que es su propia sabiduría y hasta parecerle bien en un momento pero eso se llama sabiduría mundana diabólica y el único problema de esa sabiduría es que al final tiene la vida eterna por eso dice hay caminos que al hombre le parecen bien pero su fin es camino de muerte y dice la sabiduría excede a la riqueza en que da vida a sus poseedores dice la biblia cuando tú eres un hombre sabio dice la biblia la vida eterna está garantizada y que es la sabiduría el temor a jehová y que es el temor a jehová reverencia y obediencia a sus mandamientos martín lutero decía muera yo mil veces y viva cristo decía martín lutero cuando yo tenga que reconocer mi error lo reconozco mil veces y que viva la palabra de Dios amén entonces repito el verso 2 todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión pero Jehová pesa los espíritus esa palabra es muy grande porque usted va al colmado y usted dice dame dos libras de habichuela dos libras de arroz dos libras de plátano eso es lo que pesa en los pesos suyo y mío la balanza pero la balanza de Dios pesa el alma el espíritu las intenciones del corazón por eso Caín dio una ofrenda y Abel otra los dos dieron una ofrenda pero la de Caín fue rechazada ¿por qué? porque cuando pesaron el corazón no fue hallado recto le doy otro ejemplo de eso hubo un hombre llamado Nabucodonosor él tuvo un hijo y su hijo se envaneció aunque Nabucodonosor fue un rey grande que construyó ese imperio cuando cuando trajo los vasos santos de la casa de Dios él los respetó y los puso a un lado y nunca los tocó ah pues su hijo un día hizo una fiesta y confundió los santos con los profanos y dice la Biblia que mandó a buscar los vasos santos que trajeron del templo como dicen por ahí ese freco mandó a buscar los vasos y esa noche a sus amigos a sus invitados les dio a tomar en los vasos santos eran unas vasijas que se usaban en la casa de Dios en Jerusalén y por la desobediencia de Israel Dios permitió que el templo sea destruido ellos decían no este templo nunca va a ser destruido mi amor no es el templo es lo que tú hagas delante de Dios no es tu ofrenda es tu corazón y como ellos se apartaron de Dios porque usted sabe que empezó con el rey David el rey David hizo una muy mala decisión cuando pecó pero él se arrepintió y Salomón tuvo la inteligencia de cuando Dios le pregunta dime lo que tú quieres Salomón dice yo lo que quiero es sabiduría y Dios dijo mira perfectamente pediste sabiduría también te voy a dar la riqueza eso no fue solo a Salomón eso a nosotros es que cuando nosotros escogemos la sabiduría la riqueza la Biblia dice el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y dice el Salmo 1 también será como árbol plantado junto a corriente de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae todo lo que hace prosperar como cuando uno escoge primero agradar a Dios la sabiduría de Dios las demás cosas vienen por añadidura tú ves que hay gente que están como perros persiguiendo una cosa y dando vuelta en círculo no persiga a Dios persiga a Dios y su sabiduría entonces Salomón un hombre tan sabio que predicó tanta sabiduría no se la aplicó a sí mismo y en su vejez dice la Biblia que le dio la espalda a Dios que sus mujeres hicieron apartar el corazón de él a tal punto que permitió que en el templo de Dios la mujer primero permitió que la mujer hagan sus propios templos y traigan su propia adoración en Israel y luego permitió hasta que eso se entre en el templo y permitió todo y Dios le quitó el reino y Dios le dijo por misericordia a tu padre David te lo voy a quitar a tu hijo y no a ti y cuando viene el hijo que son historias hermanos que nosotros tenemos que conocerla donde erraron esos reyes porque todos nosotros somos reyes de nuestra propia alma de nuestro propio destino y entonces el hijo de Salomón le dieron unos consejos de los hombres sabios que tenía David y Salomón le dijeron mira mi hijo por aquí por acá pero también sus amigos le dieron otro consejo a sus amigos jóvenes y él se llevó de sus amigos jóvenes y ya usted sabe el resto de lo que pasó un desastre Israel se dividió en dos reinos entonces la Biblia está llena de eso Saúl como desobedeció y mintió mire hermano uno lee la Biblia y eso le genera uno temor a Dios y uno a los hombres yo le quiero repetir a los hombres ande en verdad y en integridad cuando usted habla mentira cuando usted se escuda tras la mentira usted se está escudando tras Satanás y la Biblia dice que Satanás vino a robar a matar y a destruir Satanás te da algo y la Biblia dice a sus presos nunca abrió la cárcel entonces mi consejo familia querida no vaya al colmado de Satanás a coger nada prestado nada coja siempre de los tesoros de la palabra de Dios amén el verso 3 nos dice encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo aún el impío para el día malo abominación es a Jehová todo altivo de corazón usted ve el Señor no quiere saber ni del soberbio ni del altivo hay gente que dice que todos somos hijos de Dios no mi amor todos somos criatura de Dios pero hay gente que son hijos de Dios y hay gente que son hijos del diablo eso fue lo que Dios dijo a los fariseos le dije ustedes no son hijos de Abraham ustedes son hijos de vuestro padre el diablo porque su voluntad su obra hacen entonces como usted sabe si usted es hijo de Dios del diablo oh mira a quien usted está obedeciendo si usted está obedeciendo usted no sabe que Satanás lo único que le dijo a Jesús fue todo esto te daré si postrarme a adorar si me obedeces tú no tienes que ir a la cruz Jesús hay un camino más suave más fácil ven por aquí y Jesús le dijo no solo de pan vive el hombre y le dijo vete de mí Satanás entiende esas oferticas de Satanás rechácele pase hambre mejor esté con los pobres mejor la Biblia dice no te apresures enriquecerte ven porque hay gente que no le importa tomar soborno y hacer lo que sea no ok el verso 7 dice cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová hasta sus enemigos hace estar en paz con él claro eso mismo pasaba con los reyes cuando estaban en obediencia Dios le traía paz cuando se apartaban explotaba la guerra y los problemas por todos los lados dice el 8 mejor es lo poco con justicia que la muchedumbre de frutos sin derecho el corazón del hombre piensa su camino más Jehová endereza sus pasos hay santo imagínese que usted no tenga a alguien que le ayude a enderezar sus pasos usted y yo a dónde vamos a dar verso 10 oráculo hay en los labios del rey en juicio no prevaricará su boca usted ve usted es rey de una casa de una familia rey de tu vida no prevariques dice la Biblia el verso y dice en justicia será firmado el trono cuando usted anda rectamente Dios se encarga de afirmarlo el verso 13 los labios justos son el contentamiento de los reyes y estos aman al que habla a los rectos la ira del rey es mensajero de muerte más el hombre sabio la evitará el rey soberano es Dios a veces nosotros por agradar a hombre por complacer a hombre provocamos la ira de Dios I'm sorry agrade a Dios confía en Dios y hacer bien dice la Biblia ok entonces mejor es adquirir sabiduría que oro preciado y adquirir inteligencia vale más que la plata el camino de los rectos se aparta del mal su vida guarda el que guarda su camino antes del quebrantamiento viene la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu ay santo vuelvo y digo el soberbio el altivo de corazón de espíritu el sabio en su propia opinión son gente que han errado en su camino ok y el necio es aquel que aun cuando yerra en el camino y uno le dice fulano no es por ahí es por aquí él apela a sus propios criterios y no a la palabra entonces tenemos que tener mucho cuidado porque vuelvo y digo nada más engañoso que el propio corazón de uno ok nuestro propio razonamiento el verso el 19 concluye diciendo mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios amén que así no te bendiga te guarde recuerda el tema del devocional de hoy mejor es confiar en jehová que confiar en el hombre la lectura para un año santiago capítulo 1 jeremías 21 y 22 esos dos capítulos y el salmo 129 dios te bendiga de este guarde pastor Luis Soto iglesia evangélica renuevo salón